¡Yayay! ¿Cómo están los colegas del grupo? Bien, como supongo que habrás finalizado Until Dawn la versión remake del 2024 y sabiendo que hay bastantes posibilidades para intentar aguantar toda la noche hasta el amanecer, pues con estas he pensado en explicarte todos los finales posibles que puedes conseguir en el juego y lo que tienes que hacer para obtenerlos. Entonces, comenzando obviamente por el mejor de todos, entendiendo que la resolución más ideal es que todos los integrantes del grupo, los que vienen a ser los protagonistas principales, hayan sobrevivido, pues para ello logrando que todos los supervivientes vivan durante la aventura, vas a tener que tomar varias decisiones. Como por ejemplo durante el primer capítulo de todos, al llegar a la estación del teleférico viendo un teléfono que sobresale de una mochila y que no tardará en sonar, por lo tanto lo ideal es que lo ignores y cierres la cremallera de la mochila, porque realmente aunque no se trate de una decisión trascendental, sí que forma como parte del tutorial y creo que lo mejor será no entrometerse por una cuestión de cortesía con tus colegas. Es más, no muy lejos de esta escena, ya te adelanto que nos interesa mucho mantener una buena relación entre los personajes, porque en el final del juego si algunos no se llevan bien, puede desencadenar una desgraciada y que siempre te interese el que no estén incomodados. Por eso cuando asumas el control de Chris tendremos un momento donde dispararás un par de objetivos en un campo de tiro, hasta que de pronto apareció una linda ardilla y lógicamente no la dispares porque es desagradable para cualquier persona. Sin embargo, cuando te presenten al personaje de Ashley por primera vez como uno jugable, resulta que ella estará espiando a Emily y a Mike a través de un telescopio y lamentablemente resulta que Matt entrará un tiempo después para asustarte, solo que tendrás que ahora elegir si es que quieres dejarle mirar a través del telescopio o no. Por eso lo ideal es que también le dejes hacerlo para que se enteren como Emily está coqueteando con su ex. Y bueno, aunque lo siguiente no forma parte del efecto mariposa, es importante que de todos modos durante la pelea de bolas de nieve entre Mike y Jessica, tal y como ocurrió en el caso anterior, de pronto aparecerá un pájaro que aterriza en una mesa cercana y lo mejor será que no le tires nada dejando que el tiempo haya pasado. Luego, ya en el capítulo número 2, habrá un momento donde cuando Mike y Matt se encuentran en la cabaña, tendrás la opción de confrontarlo sobre lo que vio cuando estuvo hablando con Emily, pero aún así, para no crear mal rollos en el grupo, no te pongas demasiado agresivo evitando la disputa. Aunque acto seguido inevitablemente se crearán tensiones, está hallando una nueva discusión entre Emily y Jessica, como es el ponerte en el lado de tu novia Emily aunque probablemente tampoco tenga razón. Y mientras tanto, de camino a la cabaña de invitados, resulta que Jessica caerá en una mina. Así que como en esos momentos está siendo acompañada con Mike, tienes que bajar del vehículo para ayudarla demostrando un gesto amable por tu parte en haberte preocupado. Sin embargo, cuando Sam y Josh vayan al sótano para encender la caldera, encontrarás un bate de béisbol cerca de esa misma caldera. Así que procura examinarlo antes de ayudar a Josh, porque quién sabe si esto te puede ayudar más adelante al descubrirlo. Entonces, durante el capítulo 3, existen varias oportunidades de coquetear con Jessica a lo largo de este camino. Así que al menos para hacerlo llevadero, aprovecha la oportunidad en hacerlo, pero igualmente al final de ese mismo trayecto, te vas a encontrar con un ciervo que anda moribundo y mi consejo es que lo consueles y te dejes perseguir hasta la cabaña. Pero cuando Jessica tropiece en el Porsche, asegúrate de ayudarla a levantarse demostrando tu hombería lo suficiente para que al menos tengas un poco de acción una vez hayas encendido el fuego en su interior, aunque esto realmente suena un poco cursi, ¿no? Bien, ahora llegamos al capítulo 4 y debo decirte que tenemos la primera bola de partido, porque si quieres salvar al personaje de Jessica, vas a tener que guiar a Mike por aquellos caminos arriesgados y ser bastante preciso con los eventos de tiempo rápido, eligiendo las opciones de los atajos, bajar, saltar y balancearse mientras pulsas todos los botones correctamente. Siendo necesario el que los hagas todos ellos rápido en esta sección, porque si lo hiciste bien con la combinación de botones deberías llegar hasta Jessica antes de que sea demasiado tarde y créeme que esto es muy importante, porque en tu llegada si has visto el cuerpo de Jessica significa que lo hiciste correctamente aunque te lo den a entender como que ha muerto, ya que directamente este personaje queda en el olvido hasta que al final de la aventura vuelve a aparecer. Y luego, para que no te calmes demasiado resulta que tenemos una escena muy al estilo de las películas de Shao, y es que precisamente dos integrantes del grupo están atrapados por una especie de prueba y cuando tengas que tomar una decisión frente a esa sierra giratoria, asegúrate de salvar al personaje de Ashley moviendo la palanca hacia Josh para que no te confundas en la interpretación. Ok, durante el capítulo 5, a través de la morgue del sanatorio, verás este extraño artilugio en mitad de una sala donde te piden meter la mano para recoger algo. Pero ten mucho cuidado con esto, porque si interactúas con él, Mike quedará atrapado en la trampa para osos que hay dentro de esta máquina. Así que lo mejor para no complicarte es que lo ignores y por lo que más quieras continúa con tus dedos intactos más tu machete. De hecho, más adelante cuando Matt y Emily visiten la estación del teleférico, se enterarán de que hay una torre de vigilancia de incendios cerca que puede serle de mucha ayuda. Y cuando veas que Emily sugiere esta posibilidad, puedes estar de acuerdo con ella o sugerirle que regreséis mejor al albergue. Pero ya te digo yo que aunque te duela, es mucho mejor el que acepte su plan dirigiéndote a la torre de vigilancia. Entonces, cuando Sam se encuentre en la sala de cine, de pronto un psicópata la atrapará, por eso para liberarte intenta lanzarle un jarrón y luego saltar sobre la cama para seguir corriendo. Solo que cuando llegues al salón, elige esconderte y quedarte quieto hasta que el psicópata te agarre, aunque no te preocupes porque esto siempre sucede. Por eso, como has sido una buena chica y diste los deberes, tu malbate de béisbol que antes visualizaste, golpeándolo y escapándote para que te abras paso a través de la última puerta y así pueda salir con vida de esta sección. Igualmente también te digo en que no te duermas porque cuando hayas escapado no significa que esto haya terminado. Porque hagas lo que hagas, no des marcha atrás y ni se te ocurra abrir la puerta por la que acabas de entrar porque te atrapará de inmediato. Así que en lugar de eso es preferible que vayas por el pasillo y escóndete cuando tengas la oportunidad, manteniéndote escondida todo lo que puedas y acabará saliendo con vida una segunda vez aunque no lo parezca. Vale, entonces he de decirte que con el comienzo del capítulo 6, Matt y Emily se verán acorralados contra un acantilado por una manada de alces. Pero lo mejor aunque no lo parezca es que mantengas la calma y avances lentamente por ese camino. Y de todas formas aunque te sugiera la oportunidad de golpear con tu hacha alguno de estos animales alterados, lo mejor es que no hagas nada dejando que pase el tiempo, abriéndote paso con calma entre esa manada hasta que llegues a un lugar seguro. Y luego al encontrarte en la torre de bomberos sal y encontrarás una pistola de bengalas en un estuche al lado opuesto del piso superior. Así que recógelo antes de entrar porque si no lo puedes perder y al revisarlo también podrás decidir qué personaje quieres que se quede con este artilugio. Siendo preferible que sea Matt el elegido, aunque es mejor no disparar por si se tuercen las cosas más adelante cuando tengas la oportunidad de liberarte de las criaturas de las minas si es que estás en peligro, pero no deberías y sigues esto al pie de la letra. Sin embargo, no muy tarde uno de los momentos más locos del juego es cuando tu encantadora torre de vigilancia se desliza por una colina hacia las minas. Y debo decirte que tras suceder este acontecimiento, Matt tendrás la opción de intentar salvar a Emilio o saltar para ponerse a salvo. Y bueno, llegados aquí honestamente aunque pueda parecer algo egoísta, tendrás que saltar si es que quieres mantener con vida a ambos personajes. Entonces, cambiando totalmente de rumbo, después de examinar la casa de muñecas y entrar por una nueva zona dentro del sótano, es conveniente revisar el banco de trabajo que está justo detrás de la puerta, ya que después de haber leído ese documento verás unas tijeras que también debes recoger. Entonces, luego más adelante en lo profundo del viejo hotel, Chris abrirá una pesada puerta entre los dos pero de pronto verás como otra figura aparece en el taller. Así que ahora puedes elegir entre quedarte con Chris o ir a buscar a otra persona y por lo tanto tienes que hacerlo más inteligente como es el permanecer juntos para no poneros en apuros. Aunque he de decirte que lamentablemente al poco tiempo después este supuesto psicópata os atacará a los dos. Pero no te cortes y dejes que el miedo te abrume dándole una buena puñalada con esas tijeras que has agarrado anteriormente. Y de todas formas, con todo lo que hiciste parece que la cosa no acabará del todo bien ya que ahora nos encontramos en una situación bastante delicada. Puesto que en las profundidades del viejo hotel, tanto Chris y Ashley se encontrarán atados a unas sillas con sierras en su cabeza y con una pistola sobre la mesa. Teniendo que ahora una vez más elegir a quién quieres disparar pero lo mejor de todo es que esperes a que pase el tiempo y no dispares a nadie bajo ningún concepto. Entonces en el capítulo número 7, mientras Emily huye de ese extraño tipo de lanzallamas tendrás la oportunidad de prender fuego a una lata de aceite que está derramada en el suelo. Pero una vez más tampoco lo hagas porque no te interesa por los riesgos que vas a crear dejando que se acabe el tiempo para que sigas adelante. Y de hecho cuando hayas continuado en el momento en el que Chris y Mike arrastren a Josh al cobertizo para dejarlo atrapado por todo lo que hizo, verás que ambos se ponen algo serios blandiendo sus armas pero toma el camino correcto y desarma a Mike para no volverse demasiado agresivo aunque realmente sí que lo merece. Vale, entonces llegando al capítulo 8 durante tu ida en las minas con la llegada de los wendigos, resulta que Emily debe realizar diferentes Quick Time Events los cuales puedes hacerlos bien pero no te preocupes porque siempre al final de esta sección acabará siendo mordida por exigencias del guión. Pero como te dije no te preocupes porque más bien está predestinado a que siempre ocurra igual. Mientras que cambiando de personaje resulta que Chris tendrá que luchar para volver a la cabaña después de que el wendigo mate al hombre del lanzallamas. Así que es muy importante que cada vez que te aparezcan estas criaturas las dispares correctamente. Y finalmente cuando regreses a la casa si es que tomaste las decisiones correctas Ashley estará allí para abrirte la puerta con gusto. Entonces retomando el caso de Emily como ha sido mordida por el wendigo lógicamente se va a crear un desconcierto y miedo en mitad de la sala segura donde están todos los miembros del grupo. Pero resulta que a todo esto cuando Mike le apunte con un arma asegúrate de no apretar el gatillo para que le perdones la vida y descubras la verdad sobre su mordedura. Ya que efectivamente está demostrado que no se va a convertir siempre cuando no tengas ganas de comerte alguien. Entonces ya en el capítulo 9 cuando regreses al sanatorio verás al lobo del capítulo 5 pero ya te explicaré más adelante qué es lo que tienes que hacer para salvarlo. Aunque de igual medida no te duermas porque esta zona es completamente hostil ya que estás nada más y menos que en una guarida llena de wendigos. Necesitando acabar con todos ellos por tu supervivencia pulsando correctamente los botones y disparando cuando te intenten atacar. Es más te diré que acto seguido al continuar por este lugar habrá un momento en el que llegarás a una especie de puente cerrado así que asegúrate de hacer rodar un bidón de aceite y patearlo hacia adelante a dirección de esos wendigos. Porque luego en el momento exacto cuando dos wendigos te ataquen tienes que hacer estallar el barril para matarlos a los dos al mismo tiempo. Sin embargo cuando tomes el control de Ashley en los túneles inmediatamente tendrás la opción de dejar atrás a tu compañero Chris. Pero debo decirte que si han permanecido juntos hasta este punto lo mejor es que no se queden atrás permaneciendo juntos. De hecho ten mucho cuidado con lo siguiente que te voy a comentar porque poco tiempo después tendrás la opción de investigar una especie de bot o quedándote con el grupo. Incluso puedo decirte que si lo prefieres puedes seguir a la bot para recoger un tótem hasta que te encuentres con una trampilla en el suelo. Pero cuando la veas ni se te ocurra abrirla porque puede ser fulminada instantáneamente por un wendigo que está en el otro lado. Por último encontrándonos en el capítulo 10 cuando Matt encuentra Jessica en las minas otro wendigo te perseguirá y como ella está herida lo mejor es que la escondas cuando tengas la opción y continuar avanzando. Pero más adelante como seguirá insistente cuando vuelvas a tener la opción de esconderse juntos o abandonarla lo ideal es que permanezcáis unidos y ambos sobrevivirán al encuentro para que te asegures de que Matt y Jessica estén a salvo para la última etapa del juego que es la que se viene a continuación. Y bien precisamente este en concreto es el último obstáculo para que todos los demás salgan con vida de esta locura. Ya que se entiende que debes aguantar las últimas horas de la noche en un asedio por parte de la manada de los wendigos que invadirán la cabaña con Sam, Mike, Chris, Ashley y Emily atrapados dentro. Entonces llegados aquí ni te molestes en cerrar las puertas teniendo en cuenta que van a venir un montón de bestias siendo mejor correr con los demás a la sala donde tienes que estar sin fallar todo el rato pulsando correctamente los botones. Es más, en estos momentos finales son clave porque el wendigo de Hannah acabará con alguno de esos monstruos. Pero aún así no te confíes porque lo mejor será el que permanezcáis quietos cuando el juego lo requiera porque existe un gran riesgo de echarlo todo por la borda si es que te descubren haciendo ruido. Y bueno, cuando te pidan que salves a Mike o corras tienes que salvar a Mike, pero luego cuando te pidan que corras o te escondas escóndete permitiendo que tus amigos salgan por la puerta con vida. Hasta que llegamos a la última opción de todas como es el correr o esconderte y efectivamente como está demostrado lo ideal es esconderse. Quedándonos quietos durante los momentos más intensos de todo el juego asegurando que todos los miembros del grupo al menos los cuerdos hayan sobrevivido mientras esperas la llegada de las autoridades viendo la casa quemarse y más adelante compadecer sobre lo que ha sucedido. Entonces con todo esto se interpreta que este es el mejor final posible, lógicamente porque todos están a salvo. Pero llegados aquí entramos en el momento de irnos a las variantes porque existe un nuevo final secreto si es que consigues que Sam haya sobrevivido independientemente si los demás sobrevivieron o no. Desbloqueando una escena completamente inédita para el remake y además sirve como un pequeño adelanto si el siguiente videojuego quién sabe si se trata de Until Dawn 2. Así que sencillamente si hiciste todos los pasos anteriores ella sobrevivirá aunque no es complicado porque su personaje aguanta siempre hasta el final como también ha ocurrido con Mike. Y precisamente en esa escena una vez haya sido salvada resulta que transcurre unos años después en Los Ángeles. Viendo como Sam está dormida en una habitación mientras suena su teléfono como si fuera una especie de alarma aunque puede que no se encuentre en el mejor estado seguramente por el episodio traumático que vivió en Blackwood aunque lo extraño es que el teléfono de pronto se mancha de sangre producido por una herida de su muñeca hasta que alguien le llama a la puerta dejando un poco entender que quién sabe si podemos ver algo nuevo con un videojuego protagonizado quién sabe si por ella. Bien, por un lado si te estás preguntando el qué sucedió con el personaje de Josh, efectivamente hay varias posibilidades como el hacer que él también sobreviva en un nuevo final que incluyeron en el remake. Cuando esto realmente no sucedió con el original pero lamentablemente Josh parece que se fue por su cuenta ya que en el interrogatorio con la policía no apareció ningún momento. Así que para conseguir que él sobreviva con una escena especial resulta que cuando Josh se revela como el psicópata y está hablando con el terapeuta al Dr. Hill, nosotros debemos seleccionar las opciones de diálogo correctas que os voy a dejar en la pantalla para obtener un nuevo final que prácticamente se deriva a sentir remordimiento hacia Josh, permitiéndole que en cierto modo se disculpe por sus acciones sirviendo como un primer paso para garantizar que siga con vida y que sea rescatado. Así que efectivamente elige aquellas opciones que digan que le hicieron daño y que se arrepiente cuando está hablando con el terapeuta en sus sesiones finales, empujándole a una especie de camino a la redención, comprendiendo lo que ha hecho y encajando con el nuevo destino que puede recibir. Pero cuidado porque esto no todo acaba aquí y para que pueda lograr su supervivencia y este final secreto necesitamos ante todo descubrir y por supuesto leer el diario de Hannah, uno que además se puede encontrar mientras jugamos como Sam en el capítulo número 10, después de justamente haber tenido la escena de Josh con Dr. Hill, así que mientras ella y Mike se aventuran a través de las minas, camina por el agua y vete subiendo por esa repisa hasta que te hayas encontrado con el diario en el lado izquierdo, donde nosotros mayormente podemos salir del agua pero lo mejor de todo es localizar ese diario para que aprendas que ese wendigo se trata de su hermana, por lo menos para que a partir de ahora le sirva en no caer en los mismos errores que ella ha cometido y que también le ayuda a salir con vida de este lugar. Entonces debo decirte que otro añadido o variante para hacer el final más puro aparte de hacer que los chicos del grupo yo sobrevivan, pues es hacer exactamente lo mismo con nuestro querido lobo que encontramos en el sanatorio. Por ello para salvarlo a él también durante el capítulo 5 cuando Mike entre en la capilla del sanatorio un lobo le ladrará que además es uno de los compañeros del hombre de lanzallamas y sin embargo como de primeras él no te conoce y piensa atacarte lo mejor es que le des una patada para tú defenderte. Pero aún así no dejes que un poco de crueldad animal te afecte porque en la misma sala donde te encuentras existe un gran cofre que contiene varios huesos. Así que con esto gánate su confianza dándole uno para recompensarlo porque más adelante en el capítulo 9 cuando regreses de nuevo con Mike a este inhóspito lugar el lobo ahora siendo amigable te guiará a través del pabellón psiquiátrico haciendo que tu viaje sea mucho más fácil porque si ves que fallas algún botón de pronto tu lobo vendrá a rescatarte pero solamente una vez por eso procura no fallar para provocar que él también acabe viviendo. De hecho he de decirte que los momentos finales de la persecución del wendigo tendrás que tomar algunas decisiones en una fracción de segundos y si quieres sacar con vida a tu amigo el lobo asegúrate de bloquear la puerta cuando tengas la oportunidad para que luego al acceder a la sala final tendrás la opción de disparar al wendigo restante o hacer estallar los barriles explosivos que te rodean. Por eso no dispares bajo ningún concepto a los barriles porque si no morirá en la explosión. Entonces para acabar como finales malos tenemos dos variantes donde simplemente la supervivencia fue mixta suponiendo que algunos aguantaron y otros no pero realmente si te pones a pensarlo pues no varía más allá de algunos simples diálogos y prácticamente se siente igual solo que es un poco peor porque bajo un tono agridulce se ha perdido la mitad de la parte del grupo por haber tomado decisiones equivocadas pero al menos algunos sí que han vivido para contarlo. Y lógicamente ahora pasamos al peor de todos donde ahora sí ninguno ha sobrevivido así que simplemente para hacerlo ten en cuenta que todas las cosas que hicimos antes ahora tendrás que hacerlos a la inversa en esas decisiones y más tarde provocarás que en última instancia Mike prenda toda la casa llevándose a todos por delante. Ya sea por parte de los wendigos como de los compañeros a partes iguales por eso cuando después de todo este caos llegó la policía se encuentra con un incendio pero lamentablemente no existen testigos ni tampoco pruebas para investigar más allá de lo que ha ocurrido en toda la noche. Por último al igual que logramos hacer que yo sobreviva podemos hacer que se transforme en un wendigo cuando en realidad este se trata del final del juego original solo que aquí también se han tomado la molestia en poderlo conseguir demostrando que entre otras él efectivamente sí que se escapó y quedando atrapado en la mina devorando el cuerpo de un extraño cuando llegó la policía hasta que decidió atacarlos en su llegada. Por eso si quieres obtener esta curiosa variante intenta recoger el diario de Hannah pero se entiende que las decisiones anteriores por parte del Dr. Hill no han sido las mismas que en el caso anterior tomando precisamente las más negativas provocando como comentábamos que luego aparezca esta curiosa escena que todavía se ha mantenido. Ok, estos fueron todos los finales y soluciones posibles en Until Dawn Remake, cuéntame cuál ha sido tu favorita y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete!